Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este sábado 30 de marzo 2024. Mucha atención a las personas que se han desplazado a los diferentes lugares, especialmente en la zona costera del territorio nacional, porque por lo menos tres fenómenos atmosféricos estarán incidiendo durante las próximas 24 horas con precipitaciones, con un incremento del oleaje y así también una disminución de las temperaturas en gran parte del territorio nacional. Vamos a tener un periodo lluvioso este sábado santo en muchas provincias del territorio nacional, así que vamos a conocer los detalles a continuación. Hemos tenido en las últimas 24 horas el dominio de una alta presión generando estabilidad generalizada en República Dominicana, pero eso ya va a cambiar ahora en el transcurso de la mañana con la cercanía del frente frío número 36 y una vaguada que ya se desprende e incide en algunas localidades con precipitaciones moderadas. Así seguiremos en el transcurso de la mañana, mediodía, tarde y noche de este sábado con la producción de lluvias entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio nacional. Por allá avanza un sistema de baja presión que en los últimos días generó alto oleaje en la costa atlántica. Ayer disminuyó esta condición marina, sin embargo, hoy volverá a incrementar nueva vez. Así que mucha atención porque además de las precipitaciones tendremos un oleaje muy anormal desde Montecristi hasta Punta Cana y vamos a conocer los detalles de este oleaje a continuación. En la zona de la isla Saona tendremos un oleaje entre 4 a 5 pies de altura. Punta Cana entre 6 a 7 pies también en Macao. En Miches oleaje entre 6 a 7 pies de altura. En Sabana de la Mar entre 6 a 7 pies. En la bahía de Sabana entre 5 a 6 pies de altura. En las galeras y en las terrenas un oleaje peligroso entre 7 y 8 pies. También en Nagua. En Cabrera entre 8 a 9 pies de altura. En Río San Juan entre 7 a 8 pies. En Gaspar Hernández entre 7 y 8 pies de altura. En Cabarete entre 8 a 9 pies. En Sosua entre 7 a 8 pies de altura. En Puerto Plata entre 7 a 8 pies. También en Luperón. En Punta Rusia entre 6 a 7 pies de altura. Y en el Morro Monte Cristi entre 7 a 8 pies de altura. Mientras tanto las condiciones marinas en la costa caribeña estará totalmente en calma. Con olas entre 3 a 4 pies de altura. Esto será durante las próximas 24 horas. Así que el mar volverá a tornarse muy agitado, muy peligroso en la costa atlántica del territorio dominicano. Una advertencia muy especial a los bañistas que van a utilizar las diferentes playas de la costa atlántica. Así también los dueños de frágiles y pequeñas embarcaciones deberán permanecer en puerto por lo menos hasta inicio de la próxima semana. Pero además de las precipitaciones viene una masa de aire polar detrás del frente frío. Y desde esta noche va a refrescar el ambiente en República Dominicana de manera significativa. Así que esa masa de aire frío entrará al territorio nacional para refrescar el ambiente en sentido general. Vamos a conocer ahora el modelo de pronóstico GFS que presenta para el territorio nacional. Ya la vaguada incidiendo en el norte de nuestro país. Es por eso que ya se han desarrollado precipitaciones en el norte, noroeste, también en el noreste del territorio nacional. Es por eso que hemos visto algunas lluvias en Samaná, en la provincia María Trinidad Sánchez, la provincia Espaillat, Puerto Plata, zonas de Santiago. También en Montecristi, Dajabón y algunas localidades de Valverde. Y veremos cómo también seguirá aumentando esa nubosidad y los vientos llegando desde el noreste. Así refrescando el ambiente en muchas localidades. Cerca del mediodía, las condiciones meteorológicas estarán presentando un incremento de la nubosidad y también de las precipitaciones. Esta vez extendiéndose hasta el sureste del país, específicamente en San Pedro, en Boca Chica, donde podrían desarrollarse algunas lluvias moderadas en zonas del Gran Santo Domingo. Mientras tanto, permanece la posibilidad de lluvias en el este, noreste, hacia el norte y también hacia el noroeste. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, aquí tendremos ya la vaguada incidiendo en la zona central del territorio nacional. Y aquí generando precipitaciones entre moderadas y fuertes hacia el noreste del territorio dominicano. Mucha atención por allá en Samaná, la provincia María Trinidad Sánchez, en Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, también Puerto Plata, la provincia Espaillat. Veremos precipitaciones en San Cristóbal, San José de Ocoa. Vemos en Villa Altagracia también la posibilidad de estas precipitaciones. La capital dominicana, el Gran Santo Domingo, con un firmamento nuboso y también las posibilidades de precipitaciones moderadas hacia el este del país. San Pedro, La Romana, la provincia de La Altagracia, también Ato Mayor y El Ceibo, con estas posibilidades de más precipitaciones. Seguiremos con los aguaceros más fuertes concentrados en Puerto Plata, en zonas de Santiago, también en Monte Cristi, algunas localidades de la cordillera central. Y vemos un incremento de las lluvias hacia el suroeste del país. Al final de la tarde, tendremos en pronóstico un incremento de las precipitaciones por los efectos de la vaguada y también la humedad que estará entrando desde el norte por la cercanía del frente frío. Aquí tendremos un aumento de las lluvias hacia el sureste y hacia el sur, pero vemos hacia el noreste y hacia la cordillera central un incremento de las precipitaciones, permaneciendo también hacia el norte estos periodos lluviosos. Las lluvias moderadas se quedarán hacia el este, hacia el noroeste, también parte de la zona fronteriza. Y para la noche, tendremos la llegada de la masa de aire polar, refrescando así el ambiente en todo el territorio nacional, pero sobre todo hacia la cordillera central, donde se estarán desarrollando y sintiendo las temperaturas más frías. También por la presencia de la vaguada, seguirán desarrollándose precipitaciones fuertes en la cordillera central, pero de manera especial en la vega y en Monseñor Noel. Así que mucha atención en esas provincias. Seguiremos con las lluvias hacia el sur, sureste, en algunas localidades del este, también hacia el noreste, otras provincias del norte, así también hacia el suroeste y zona fronteriza y hacia el noroeste. Vamos a ver el pronóstico extendido para mañana domingo que tendremos en el territorio nacional. Debido a los remanentes de la vaguada, que todavía permanecerá en nuestra región, se moverá hacia Puerto Rico, sin embargo, los núcleos nubosos seguirán en el territorio nacional para así aportar precipitaciones entre moderadas y fuertes. En el transcurso de la mañana del domingo, hacia el noreste, hacia el este y sureste, podrían desarrollarse algunas lluvias, incluyendo también el mediodía e inicio de la tarde. Al final de la tarde y durante la noche, se concentrarán hacia la cordillera central, igualmente hacia el suroeste y zona fronteriza. El ambiente seguirá muy fresco en el territorio nacional por la permanencia de la masa de aire polar. El lunes, al inicio de la próxima semana, tendremos la producción de algunos aguaceros, de manera especial, hacia la cordillera central, hacia el sureste, algunas comunidades del noreste y otras localidades del este del país. Pero serán precipitaciones de corta duración y responderán a los vientos húmedos que llegan desde el Atlántico. El martes, vamos a experimentar un firmamento parcialmente nublado y despejado en República Dominicana. La masa de aire polar todavía permanecerá en la región caribeña, sin embargo, ya empezará a debilitarse en nuestra región. Seguirán esas temperaturas muy frescas en la cordillera central y hacia la región del Cibao. El miércoles, vamos a tener un cambio en cuanto a las condiciones meteorológicas, aunque permanecerá un panorama despejado y con poca nubosidad. Aquí los vientos empezarán a llegar desde el Mar Caribe, es decir, desde el este sureste y del sureste en ocasiones, por lo que incrementará la sensación térmica en gran parte del territorio nacional. Para ese día, ya se disipará la masa de aire polar. Y para el jueves, tendremos en pronóstico también un panorama parcialmente nublado y una sensación térmica muy calurosa en gran parte del territorio dominicano. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 6 y 35 de la mañana, se ocultará esta tarde a las 6 y 53 pm. Tendremos 12 horas con 18 minutos de luz solar. La luna, con su salida a las 11 y 45 de esta noche, se ocultará mañana a las 10 y 47 de la mañana. Está en fase menguante con 71% de su superficie visible iluminada. La temperatura mínima para hoy, 21 grados Celsius. La máxima para esta tarde en la capital dominicana de 30 grados, con una sensación térmica de 35 grados Celsius. El contenido de humedad de 82%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Las puedes cumplir, cada idea que tienes, vive en ti. Las puedes cumplir, cada idea que tienes, vive en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. La temperatura mínima para la temperatura mínima para la temperatura mínima. La temperatura mínima para la temperatura mínima para la temperatura mínima.